Y eso que está, les he visto que está cerrada la calificación, ¿no es verdad? Porque si no antes era terrible, teníamos que hacerlo en Maya. Bueno, bueno, los que no me conocen, ¿a quién me presta un programa? Sí, la verdad, eso es, no se va por vos. Bueno, vamos a hacer el segundo encuentro de este evento que se llama Compretiendo los Autores. Mi nombre es Hugo Gautintera, los que no me conocen, yo ya les comenté a algunos aquí afuera que este es un evento que se hacía, viene de la llamada Cocina de los Ramaturgos, que se hacía ya en Melo, pero era la noche, con el centro de eso, hemos cambiado ahora por razones técnicas. Así que bueno, en este horario, a la hora de la leche, así que no, no hay problema. Así que bueno, quiero, bueno, organizan este evento, somos dos, Susana Nova, que está aquí, que acaba de llegar de las Europas, por eso no la saludé del odio que me dio. Y los autores que tenemos esta tarde es Gabriela Romeo, Silvia Severo, Guzmán Céspedes y Plácido Donato. Pueden aplaudirlos. Bueno, la mecánica que vamos a hacer, en realidad se hacen los cuatro textos seguidos, sin respirar, y después, bueno, hay un lunch y ahí se puede, ahí viene la parte de casi la boca, ¿no? Perdón por los autores, digamos. Es primero que ahora, el primer texto que vamos a hacer es el de Gabriela Romeo, que es un diálogo, que se llama Locro al Namasté. Les voy a contar un poquito que dice Gabriela Romeo, que es Gabriela Romeo. Ella es actriz, dramaturga, directora, guionista, se ha formado con Elena Tritec, quien fue su asistente de dirección en la multipremiada Venecia de Jorge Acame. También participó con la misma en festivales nacionales e internacionales como actriz, y directores, terminó con Ricardo Artíz, Alejandro Catalán, Román Podolski, Guillermo Cacace, Claudio Tocachir, Alejandro Doria, Manuel Vicente, un hijo, Eugenia Lerín, entre otros, y en Dramaturgia se formó con... me perdí por mirar la puerta, se formó con Bovillo Cartún, Dautaro Vilo, Ariel Barchilón, Ricardo Monti. En guion se estudió con Patricia Vega, Hernán Golfri, Francisco Barona. Él escribió las obras, Nevisca, Ponele, Más Menta, tal vez sea eso. El Jaspeadito, Calle Azul, autora y directora de Por qué las estrellas brillan y después explotan. En el teatro, Patio de Actores. ¿Lo tenés registrado? Si no, ya iba... No, sí, sí, ya. A veces se olvida y no lo puedo. Casa 12, La Hora del Cielo, en Impa y el Ópalo. Pero... en Impa y el Ópalo, los fue enlazada. Ah, sí, claro. Ahí en la calle de la red, no, en Impa. En Juni. En Juni, sí. La novia, sentada atrás, Mágico Amor, que formó parte del espectáculo Eros Arrinconados. Dirigió no solo obras de su autoría, sino también de Ana María Boer, Silvio Martínez Cacina y Ana Laura Pase. Como actriz, formó parte de las obras, No me iré sin Mirta, y si no vuelvo, no te asustes. Dirigida por Maruca Bustamante. Clave única de identificación desconocida, con dirección de Lorena Rizo, en el cabalín de las Musas. Un día muy especial de Griselda Gambara, del Teatro Regio, con dirección de Ana María Campoy. El enorme plan, dirigida por Raúl Llanobu, en la ciudad circular Conex. Fue productora ejecutiva de las 20 y 25, los Mucamos de Evita, de Patricia Suárez, bajo la dirección de Elena Tritec. Club, casino, en el Teatro Metropolitano, con la dirección general de Raúl Pocarte Vale, y la dirección de actores de Javier Rama, y fue asistente de dirección de la señora Elena Tritec. No solo en las obras de Venecia, sino en Tus Manos en las Mías, sobre textos de Chekhov, en Andamia 90, con Hugo Quijo, Graciela Bufó, y Viaje de un Largo Día hacia la Noche, de O'Neill, con Norma Leandro, en el Teatro Maipo, con dirección de Miguel Cambio. El Juego de la Silla, con dirección de Ana Katz, fue producción por el Teatro de la San Martín, y trabajó en radio como conductor y productora de la Sanación Iniciática. Radio Dakota, M104.7, profesora de Castellano y Literatura, se desempeñó como docente en varias escuelas provinciales, nacionales y municipales. Todo eso. Bueno, vamos a escuchar ahora a los actores en el texto, en el diálogo de Gabriela Romeo, Locro, a Namasté, y la pareja, que son maravillosos los dos, y la van a ver, Bárbara Piaites y Jorge Lorenzo. ¡Adelante! ¡Dale con el partido! ¡Me podrías ayudar! ¡Ya llegan! 45 chicos más maestras de lengua y el profesor de gimnasia. ¡Ramón! ¿Me escuchás? ¡Pasada la copiñón! ¡Se tapó la pileta con grasa! ¡Comida de baja vibra! ¡Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo! ¡Vivimos en capital! ¡Los chanchos en el patio no van! ¡La azucena se marchitó! ¡La azalea llena de bocas! ¡Y la margarita! ¡Pum! 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 ¡Pasada la copiñón! ¡Qué chorizo sos! ¡No quiero la máquina de hacer chorizo! ¿Por qué no ensalada y yoga? ¡Y no golpeen la mesa que me tirás en saúmedio! ¡Cuánta densidad! ¡Cuánta densidad! ¡Sí! ¿Con los ruleros? ¡Fique! ¡Con los ruleros puestos! ¡Quiero alcanzar la conciencia búdica! Buda usaba caracoles para que no se le quemara el cráneo. ¡Yo, ruleros! ¡No más, ve! ¡Destapame la cañería Ramón! ¡Muerdos! ¡Un locro necesita! ¡Sí! ¡El locro que sobra para el club! ¡Uy, locro! ¡Ya sé que es 23 de noviembre! Pero si la maestra dijo que es 25 de mayo, es 25 de mayo. ¿Quiere que le ponga un cerro al nene? ¡Ey! ¡Me repita de grado! ¡No! ¡Le cuesta estudiar! ¡Le cuesta estudiar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero la puta madre me hiciste asustada! ¡Béndigo! 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 ¡No pierdo mi centro! ¡No alcanzar las cucharas! ¡Que las chupen y se las pasen! ¡Aguante la varicena que todo es energía! ¡Estabón para la mesa! ¡Penal! ¡Qué penal! ¡Armamme los caballetes! ¡Y dejá el volumen que es anti-feng shui! ¡Dejaste dos figacitas! ¡El péndulo! ¡El péndulo! ¿Dónde está el péndulo? ¿Y qué vos ha de plomada? ¿Lo usaste de plomada? ¡Vos en otra fin de vida fuiste un cuchuflito! ¿De dónde sacaste eso? La parotista me lo dijo. Y no te metas con ella, ¿eh? Que está en la cooperadora Luz Violeta y a otra cosa. ¡Anudate la camiseta! ¡Que se te vea el ondigo! ¡Andá, pasate carbón! ¡Pará el cacho y lo agarró para las bolas! ¡No me digas que se quebró una pata! ¡Pará con la camisa que me clavá la soña! ¡No resongué! ¡La señorita quiere que los patas colaboren! ¡Yo hice el locro! ¡Vos, vendedor de velas! ¡Viene el segundo tiempo! ¡No me importa que empiece el segundo tiempo! ¡Referí metido a las putas que te parió! ¡Dale, las velas! ¡Las velas en la canasta! ¡Vá! ¡Arremangate el patalón! ¡Mirá! ¡Mirá con el tercer ojo! ¡Carbón! ¡En la cara y en las piernas! ¡El carbón con las palmas peludas! ¡Y a faltanteladas! ¡Sabés que la maestra es nerviosa! ¡Tiene tres turnos, cuatro hijos y el marido con pánico! ¡Oh, maripendero! ¡Oh, maripendero! ¡Oh, maripendero! ¡Basta! ¡Terminó partido! ¡No! ¡Sí, para mí, sí! ¿Por qué no practicabas un poquito? En la cabeza, ponete la canasta. ¡Cuidado que no son chorizos! ¡Y dale, vos! ¡Y dale, vos! ¡Y dale, vos! ¡Ramón! ¡Se fermentó el locro! ¡Inspiro tres veces! ¡Exhalo en tres! ¡Inspiro tres veces! ¡Exhalo en tres! ¡Namaste! ¡Llamá al doctor del locro! ¡Al lado del mandala está el número! ¿Doctor del locro? ¡Ya sé, verochista, el doctor del locro! ¿Dónde tenés el mago interno? ¡Visualizá al doctor del locro y el doctor del locro va a venir! ¡De paso, que traiga las carapelas! ¡Me mata la ansiedad! ¡Dale, bailá! ¡Bailá mientras llamás! ¡Ramón! ¡Haciendo pis en el cuenco! ¡Que el chorro apunte a la calle! ¡La energía del dinero se va! ¡Cuánta limitación! ¡Cuánta limitación! ¿Y ahora qué le doy de comer a estos desaforados? ¡Que el de la túnica naranja! ¡El de la túnica naranja! ¡Relojes materializaban al otro! ¡Por la pala la rajuta! ¡No jugues! ¡Que se encargue el universo! ¡Pero qué pasó! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No! 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 ¡No salió a Iván! Y ahora, les quiero aclarar, ya que estamos con los actores que los dos en este momento están trabajando, Bárbara está haciendo Porter la vida de Paul Porter a ser mi esposa, allá en el Teatro de la Comedia está los lunes a las 20.30 es una obra de Carlos Vittorello que es fantástica ¿no? es excelente los tres son más, son los actores y la actriz y Jorge está haciendo Las paredes de Gisela Gambaro en el Centro Cultural de la Cooperación ¿tás los? Los sábados a la 21.30 es importante pasar al episodio porque los dos espectáculos son maravillosos ¿eh? después la reina gracias son los P de P bueno, vamos a pasar al otro segundo encuentro de la noche como en el luna como todavía luna bueno vamos a ver ahora el texto 5.C. de Guzmán Céspedes les cuento de Guzmán Céspedes este viene con foto pero no se la voy a mostrar ¿dónde está? ¿cómo que pasa? Guzmán Céspedes son paraguayos ¿no? sí sí les cuento que es paraguayo empezamos por ahí estudios cursados en el 2003 curso de teatro con Antonia Reta Mosa en Paraguay taller de teatro con Clos Catalán en la Universidad de Buenos Aires curso de teatro con Javier Rodríguez en el Centro Cultural Rojas taller de teatro en el 2011 con Javier Rodríguez en el 2012 taller de teatro de verano con Nicolás Periscosta en el 2012 curso de teatro con Fiorella de Giacomini Giacomi perdón en la Universidad Popular de Belgrano y en el 2014-15 taller de teatro con Edgardo Moreira esportivo esportivo Unión y Gloria de Fontana Rosa participación especial bajo la dirección de Tati Lobera La Luna Boda de Sangre y Bernarda Alva desde el edificio García Lorca muestra los volúnos con la dirección de Edgardo Moreira experiencia autoral Añame Mui Dirección La Hija del Demonio Milagros Quinto C y Torre Blanca Bueno ahora vamos a escuchar este es un monólogo que lo interpreta Bárbara Vieites que no sé si está en la lista si no puedo seguir contándoles la vida las cosas que yo sé de él que me han contado yo conozco bueno acá está Bárbara muy bien adelante hola 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 tiburcia somos soy yo Ana Quinta escuchan ¿cómo? ¿cómo? ¡ah! somos pero no somos pero un poco puede ser que me pate el camino hola este es el número de Tiburcia Concha Pérez de su mensaje dispuesto en todo no sabía que tenía el segundo nombre que tocas quejos tienen cada nombre seguro debe estar con el viejo margado ese que marido se agarró la inferia igual poca ella tampoco podía pedir mucho gracias que pudo casarse la cogotuda más fea no podía ser y con ese nombre hola sí soy yo qué manera de comentar el teléfono como si fuera tu cobrador relajate querida respira hondo y charliemos un rato sí entendiendo vígida debe estar aburrida me dije y la llame el sol está tan fuerte que no nos deja salir querida terrible ah está tu hijo bah pensé que estaba durmiendo porque trabajar no trabaja ¿cierto? disculpá lo sé no hay ningún problema no bueno pero me preocupás vos querida no trabajás tanto ¿cómo? y sí es hora del almuerzo bueno vígida hablamos en otro momento ah ¿y qué van a comer? churras con la plancha ¿y con qué? jamón salteado ay no me gusta ¿no? no, no, no soy vegetariana querida dale llámame después ¿sí crees? ¿cómo? ah cierto que hacen sujetitas siestas y bueno hablaremos cuando se dé entonces ¿no? mandale un beso a Luisito sí chao querida chao Luisita Luisito cuarenta años tiene a cuarenta años tiene garagán nene de mamá y ella medio loca como siempre ay mira nada más el calor que hace y en la pele no pasa nada qué aburrida qué aburrida y si llamo a la vieja maltenita del tercero ¿cupertina era? creo que sí seguro debe estar a ver por aquí palpa mil tres vinte sí aquí están todos los de la cuadra a ver adolfina mamerta pero ¿por qué la tengo marcada en una cruz? mamerta mamerta que Dios la tenga la gloria la pobre ya debe estar hecha polvo pensar que fuimos tan amigas ay y como la amas la cagatúa te llamaban llegaste a los ciento cinco años con una vida tan saludable ojalá yo pudiera alcanzar esa edad pero eran otros tiempos querida quizás algún día me perdones desde donde estés por no haber asistido a tu entierro pero tus hijos no me podían ni ver me acusaron de ser culpable de tu partida está bien reconozco que yo te saqué a tomar un poco de aire pero ¿quién podía imaginar que te ibas a atragantar con un inocente coco de azúcar al menos te fuiste contenta bueno sigamos que hablar con los muertos no viene al caso Jacinto Bartola Wilfrido acá está compartila hola sí soy yo Anacleta sí ¿vos quién sos? mejor no me contestes por tu acento ya me di cuenta pasame con mi amiga Pupertina bueno bueno ¿me estás tomando para la chapota? Anacleta del quinto C te lo di ven vas a tocar ven qué charraca ¿cómo que la loca? ay qué maleducada ay qué brava la paraguaya ¿eh? como tarda ahí sí me lo hace a propósito y mala y mala hola querida ¿cómo estás? ¿yo? espléndida amiga hace tanto que no nos cruzamos me dije ¿me estará bien Pupertina? sí es verdad es intensa tu empleada ¿eh? me dijo de todo no hay que darle tanta libertad se te revela yo por eso no tengo no porque no tenga con qué pagarles ¿no? soy muy meticulosa con mis cosas y las chicas no cuidan las cosas que no van a poder comprar vos me entendés por cierto ¿cuánto le estás pagando a la paraguaya? pero querida ¿tanto? pero es una extranjera ¿cómo que tiene que ver? que yo le quimio pero no querida ahí me dijiste mal seguro pero a ver pero no era para eso un llamado papaluna inútil te llamaba para para comentarte unas cositas bueno no sé ni cómo empezar no quiero parecer chismosa pero te quería poner sobre aviso vos vos sabés que últimamente este edificio se llenó de gente rata y me contaron que andan diciendo barbaridades y de vos sí de vos y de tu hija y que andan fumando unos yuyos y se rompió creo que sea y de tu hijo ni te cuento cosas que por supuesto yo no querió pero viste como es la gente de ahora es terrible se alimentan de chile que no es nuestra casa a mí el día de cuento es el encargado y si todo el día en el inicio se entera de todo sí así mismo para eso es rápido pero para agarrar el trapo le cuesta y viste que ahora pedí un aguento la verdad no sé dónde vamos a parar no te conté van como cuatro días que no duermo bien a la noche sí ay querida no sé si contarte a mí no me gusta andar ventilando las intimidades ajenas pero la gente no tiene vergüenza bueno viste la chica que vive sola en el sexto C que queda justo arriba de mi departamento sí ella la morochita viste que flaquita que está ahora bueno esa misma se ve que tiene un amante y viene a altas horas de la noche y hace su porquería sí si lo hicieran en silencio yo no te estaría contando él no tanto pero ella grita grita como roja parece un carancho el ruido de la cama me sacude todos los caireles de la larga imagínate imagínate justo arriba de mi cabeza sí sí para esta noche ya tengo preparado un palo de cova me queda otra que repitear el techo es tan inmoral todo tanto que podés creer que tenemos una pareja de bondes ¿cómo? porque el otro día subí el ascensor con ellos y en un momento uno le dijo al otro pinpollo pinpollo ¿te das cuenta? el filado me decía pinpollo hablando de ronda los reyes se asoman ¿no? sí ahí se asoman al balcón sí me quedan enfrente se mudaron hace poco yo ya sospechaba algo rato y una alfa teera capaz que los conocés son jovencitos al menos uno el encargado me contó ayer a plena luz del día estaban los besucones en la puerta del edificio ¿podés creer? y sí él me dijo el mundo está perdido ahí están muy liberados ellos en baños menores tomando sol sí querida y uno es medio retacón el otro flaco y alto sí los estoy mirando y ponen una música rara de esas de ahora se me sacuden todas las balones con el punchy punchy el más pelizón tiene los pelos colorados y si lo viera en la espalda tiene un buco un ángel que se lo ocupa hasta donde no da el sol porque se ve que sigue parece el techo de la capilla cistina sí el que lo hizo un artista pero a ver le queda como una montura de chancho ¿cómo? tu nieto tiene los pelos rojos y un dedo que la espalda no 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 creo y te rías que sea demasiada casualidad y vive con un amigo decís pero viste que parece que esto se quiere mucho ¿eh? bueno perdón hubiésemos empezado por ahí ¿hola? ¿hola? ¡hola! bueno al final me parece que me voy a hacer una siesta porque una es lenta mantener informada a la gente que amecia y no sabe valorar el espíritu solidario y encima la tratan de metida qué mal que está la sociedad ¿y cómo voy a dormir con estos degenerados de enfrente? con la música todo lo que dan ¿eh? ¡eh! ¡ay! pero cómo mueven la pelvis ¿acá? parece que la cosa se pone brava no sé no sé pero me parece que se me pasó el sueño la verdad que irme a dormir con él te vería sería un sacrificio desperdiciar el sol que tanto nos brinda ¡me voy a buscar la reposera! ¡ay! 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 Bueno, vamos al tercero Este es un monólogo De mi querido amigo Plácido Donato Bueno, Memorias de un Perejil se llama Les cuento de Plácido Plácido es conocido en el mundo literario y doctoral Como Plácido Donato, el comisario Donato Nació en Quilmes No vamos a decirle edad para qué Bueno, me perdí, hicimos babadas Fue guionista de historietas del dibujante Torino 1947-1964 El convertillo de Don Nicola, Barra Brava La Barra de Pascualín, etcétera Un guionista Novelas rosas para la revista Vozotas Y para ti, cuentos policiales para Radiolandia 2000 Guiones para radioteatros Cine y televisión Algunos de cuyos títulos trascendieron como división homicidio Esta puede ser su historia Buenos Aires, mi ciudad Primer musical en colores De tango con Virginia Luque Jaque a la policía Vivir es maravilloso Libertad condicionada ¿Quién es el asesino? Las esclavas Contragolpe El cuadro Muerte en el circo En la lengua del cementerio olvidado Yo creí que Finalista premio Onda España en 1978 Estrenada El plan de los barrios del Teatro San Martín 1976 El naipe en la manga Escrito con Marco de Nevi María Argelica Bosco Fantamas en las leños Primer premio de Teatro Independiente 2011 Sabia seca Etcétera Sabia, no sabían, sabía Cuentos como El saxo Y Pasaje a Picasso Fueron adaptados para ballet En la compañía de Mariela Murasud Escribió guiones para Joan Rassó Casanova Walter Suárez Grupo Javier Escritó talleres sobre guiones En suspenso de argentores Actualmente el presidente De la Junta Fijalizadora de Argentores Y consultor histórico literario De la Policía Federal Argentina Entre sus premios Se destacan San Gabriel Y Cruz de Plata Esquiú Por división de misirios Premio Reservo A la Cultura Ciudad de Buenos Aires Entregado por el presidente Raúl Alfonsín Premio de Honor Cervantes Asociación Española de Quilmes Premio Olmedo Al mejor autor contemporáneo De televisión De la década de 1970 Ciudadán Ilustre de Santerno Premio Sargentón 1976 Caque a la Policía Y en 1986 Libertad Condicionada Galardón de Radio Susi Por su trayectoria En el Radio Teatro De suspenso O sea Algún currículo tiene Bueno Vamos al monólogo De Plácido De Móvilas De un perejil En este caso El intérprete Es Jorge Lorenzo Gracias 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 Dale Quedate un rato Ya que no tenés parroquia Sí Soy escritor Me llamo Inocencio Álvarez Pero mi profesión Básica Es ser perejil Nací de una ostra Vine a este mundo Para ser honesto Una cosa Totalmente Inespeciable Desde el campanache Y se poní Hasta la corrupción Mediática De los próceres Más encumbrados De nuestro entorno De nuestra política De nuestro folclore De nuestra propia familia En mi primer empleo A los ocho años El apodo Me lo puso Mi tío El Angelito El verbulero Que de perejil Se las sabía todas Dándome un bife Cuando corría Devolverle un monedero A una viejita Que había olvidado En el mostrador Con cuatro centavos ¡Avivaste, perejil! Me dijo Ese día me chocó Y nunca más pude Trabajar de secretario En la verdulería Y así siguieron las cosas Fui creciendo Y tuve trabajos distintos Que marcaron a fuego Mi extraño rol Verdulero de perejil Que jamás Me abandonaría Me dediqué A jugar al fútbol Y por decirle al referí Que había hecho un gol Con la mano Fanáticos de mi equipo Y compañeros Quisieron echarme Debajo de un arco Y no sabés Cuando me metí De policía Me echaron Por no quererle Ponerle el dedo En el ojo A un sospechoso tuerto Para que confesase Tuve muchos problemas Con mi conducta normal Mi mujer Se separó de mí Porque el cura del barrio Comentó en una reunión De damas católicas Que yo le había confesado Que nunca le había metido Los cuerdos Otra vez Me quisieron nombrar Testaferro De una sociedad anónima Donde solo tenía Que firmar papeles Y cobrar unos buenos pesos Como no acepté Me metieron En la cartera De personajes Poco recomendables Para operaciones financieras Y bancarias De alto nivel De corrupción empresarial Entonces Aburrido Y desahuciado Me interné En un convento De monjes franciscanos A orillas Del arroyo Sarandí Ahí Entre la soledad Y el fuerte olor A desperdicio Que venía del arroyo Comencé a escribir Y escribí Pero tampoco Tuve mucha suerte Porque los monjes Vieron un buen negocio Los tipos Imprimieron Y vendieron mis libros Me hice famoso Pero siempre En mi inclinación natural Me creó grandes enemigos Entre editores Libreros Y escritores No entendían Que para mí Escribir No era un negocio Sino una necesidad Un placer Que mi riqueza Era que alguien Me leyera Entonces Pasó aquello Una tarde Se juntaron En el boliche Juan El viejo Ardiles Y la mafalda Ardiles Que escabeaba El doble Carbiles Que era mucho Y esa noche De tormenta Se les ocurrió La gran idea Bueno En realidad Se le ocurrió A mafalda Mientras se espinaba La quinta caña De la noche Necesitaba A joder gente Y que otra gente La ayudara En la empresa Y el carácter De la mafalda Siempre estaba Predispuesto A ello Ella Con voz Etílica Fue clara Y precisa Los convocó Entre hipos A formar Una especie De logia O masonería De la infamia Para hacer Un trabajo Muy especial Tenía preparada La hoja De una revista De cultura Amarilla Y arrugada Que sacó De ese bolso Interminable Color mostaza Que arrastraba Todas partes La sacó La desarrugó Y la mostró Con mucho signo Este Es el perejil Mostró una foto Nadie debe Mencionar su nombre Por supuesto El perejil De la llorga Un tipo De ochenta años Que había luchado Como un boludo Honestamente Sin joder a nadie Pero sin aportar Un mísero Mango para la corona Es decir No apané Ni ayudé Para que otros Más amigas Lo hicieran Dijo la mafalda Este es el único Tipo en Buenos Aires Que te hace un favor Y te pide perdón Es demasiado Y explicó su plan A Juan Y al viejo Ardiles Les interesó mucho La idea Especialmente Al viejo Ardiles Que en otras épocas Guionista De historietas De que De lugares Que no conocía Le tenía idea Fija De la foto O sea yo Él había empujado A escribir Y cuando creció Un poco Se le fue de las manos Y se le iba a sentenciar Cría cuervos Los ojos de Ardiles Nublados de odio Ya gozaban La venganza Y Juan Y Juan Era un tipo Que odiaba A agradecer Mediocre Engreído Engreído Y usurpador Y usurpador de sillones Vacíos O llenos Que le ayudaba A vaciar Era psicólogo Y frustrado Y frustrado Envidioso Y siempre lleno De poder Que ejercían Las hombres Todo favor Que no le pagaran Era una verdadera ofensa Y jamás lo perdonaba Y ahora tenía la oportunidad De joderlo Al de la foto O sea A mí Y hacerle pagar Las muchas veces Que yo lo había ayudado Sin pedir nada A recompensa Para él Quien no aceptara Una coima Una cometa O una dádiva Era prácticamente Un indeseable La mafalda Tenía una idea fija Que nadie la soportaba Nadie Al parecer La quería Venía en un embudo De odio Y una nube sórdida Se creía talentosa Imprescindible Y llamada A tener un poder enorme El de la foto O sea Yo Siempre había Escribido en ella Y trataba de salvarla De sus muchos desvaríos Un gran error Que tenía que pagar Por torre y pelota La tarde siguiente Se juntaron En la oficina de Juan La mafalda Estaba más sobria Y puso en vista De sus socios Su plan macabro Averiguaron Que yo tenía Una oficinita En un perdido lugar Del once Que llamaba La cueva Allí En la soledad Y paz Me reunía Con imaginación Y la creatividad Para escribir mis obras Y dar paso A mis poesías Esa misma noche Harían la operación Muerte al de la foto O sea Con una lata de nata Unos fósforos Poco gasto Y gran resultado Así le quitarían Al de la foto O sea A mí El lugar que ellos Consideraban De mi inspiración Al viejo ardiles El viejo ardiles Había conseguido Una ganzúa Es una especie De museo Que solía cuidar Como sereno Vigilador nocturno Juan trajo La lata con nafta Y la mafalda En un enorme Fuerzo de inversión Trajo los óculos La ganzúa Fue un elemento valioso La puerta Se abrió Con un chirrido oxidado Entraron Con mucho cuidado Sin hacer ruido Cerranos de un golpe fuerte Pero silencioso La puerta Eran las dos de la mañana El lugar estaba oscuro Solo quizá Deambulaban Por su rincón Y los últimos fantasmas De mi inspiración Y la creatividad Y la magia De la foto O sea Quizá unieron sus manos En un juramento logístico Seguro que Juan Echó la nafta Y la mafalda Enciendió la hoguera Nunca pudieron volver A abrir la puerta El chofer de Juan Se había quedado De campana Sin saber el secreto Fue el que avisó A los bomberos Del incendio Mirá Las cenizas Serán tan iguales Que pasaron varios días Los científicos En averiguar A quién perder Siempre agradecí a la providencia Que el incendio Del taller de al lado No hubiese afectado A mi cueva Ni a mis libros Ni a las remas de papel Que utilizaba Para escribir mis locuras Cosas del destino Que le dicen Se equivocaron de puerta Y esta vez Los perejines Fueron ellos Dale, pibe Trae nuestro café Aplausos Aplausos O sea yo Con el último Silvia Severo vino Ah, acá estás Ah, hola Hola Bueno, no, no lo habíamos visto ¿Había llegado? Sí, sí Tienes media falta ¿Dónde pronto? Bueno, este es el último texto De la noche O de la tardecita ¿Qué era esa? Ah, bueno Todavía está la tardecita De Silvia Severo Desencuentros Que es un diálogo Les cuento de Silvia Título terciario obtenido Instituto superior Del profesorado Santo Tomás de Aquino Córdoba En Cuerredón San Martín Título profesora De castellano En literatura Y latín Seminario de dramaturgia Dictado por Ricardo Alac En Argentores 2007-2008 Seminario de dramaturgia Con Patricia Zangaro En Argentores 2006 Taller de literarios Con Guillermo Sacomaro Y con Dermino Sáenz Curso de dirección teatral Con Fernando Alegre Coordinadora del taller De dramaturgia De CCUNGS ¿Qué? La Universidad de Garzamiento Ah, muchas gracias Sí, sí, sí Premios y publicaciones Finalista en el concurso Horacio Quiroga De Mercosur Uruguay 2008 Tercer premio Narrativa Abón 2005 Mención especial Concurso de narrativa Edenor Feria del libro 2006 Finalista en el trabajo Contó un cuento 2008 Finalista en el concurso Del cuento Iberoamericano de México Dirección Y dramaturgia De los muros 2008 2009 Representada En el centro De artes De la UMGS Teatro Lope de Vega En Pilar Teatro de la Campana Ciudad Autónoma De Buenos Aires Los hijos De los barcos En Banfield Teatro Marillán De San Miguel Dirección De dramaturgia La Galería Cinco Teatro Del centro Cultural Raíces De Buenos Aires Cava Dos muestras Energentores La Galería Cinco 2006 Dramaturgia Dirección Amores Fóbicos 2008 Dramaturgia De Silvia Acevedo Y dirección Julio Macario Dramaturgia Dirección De Melodía Para un disfraz En el centro Cultural De las Artes Allí en San Martín ¿No? Es San Miguel San Miguel No, no Parece un esquejo Dramaturgia Dirección Hoy me tiro Estrenada En el centro Cultural Raíces San Miguel Teatro De J.C. Paz Y Dos meses En la manzana De las luces 2010 Los elegidos De Admiro Editorial Los cuatro Vientos 2005 Cuentos De la escuela Fundación Del libro 2006 Premio Horacio Quiroga Ediciones La Banda Oriental 2008 Premio La Escriba 2014 Por Bricolash Obra De teatro Estrenadas Hoy me tiro Los muros Y la galería Cinco Otras obras Espreso Pergamino Selva del chat Melodía para un disfraz Libro de cuentos Editado por lo que vendrá Con oficio De San Mar De ahí De la universidad De la universidad O sea Me cuesta O sea la once Sí, la once Aguante De latín Cunaco Bricolash Y otros cuentos Novelas Sellos Y firmas Y el halconero Sellos Y firmas Es un título No es que sí No estoy diciendo que ya filmó Bueno, este es un diálogo Desencuentros Por supuesto Los intérpretes Bárbaravientes Con Perdón Perdón No lo oí No, no, no me toque Por favor Deje eso Ay, mi vestido Mire, le juro Le compraría otro Acá tengo la tarjeta Alguien presta en mi atienda De las más caras Por favor Acépteme ¿Qué dice? No puede aceptar dinero De su parte Por favor Pero mire Lo que me ha hecho Por favor No llore De todo esto Realmente ¿Qué hace? ¿Qué? ¿El banco suyo? El que tiene una cita Ah Casualmente yo también Tengo una cita acá No me va a decir No Ni parecida a la de fotos Mucho más linda ¿Cuál? No Usted no es Es más alto Más Mejor figura A ver, ¿cómo hace de perfil? ¿Así? No No es Él tiene pancita Bastante Usted Debe ser uno de esos Que se la pasan En el gimnasio Se creen merecedores De una barria eterna Los conozco No me juzguen Usted no me conoce Tiene razón Es la primera vez Que nos vemos Nuestra primera cita Y en el mismo banco Bueno, parece por ahí Que le dije que iba a estar sentada acá Pero yo también le dije Que iba a estar sentada acá Con lo que me costó Que accedí a una cita Tres años en el chat Hasta que se decidió Invitarme Que a lo mejor no tenía que ser yo Por favor Mire Y encima mala onda Cuesta ¿Qué cuesta? Yo como es Uno tiene tanto para elegir El chat es una vidriera Y de pronto Tiene que decidirse por una Y se pone a dudar Esta No, no Esta es un poco petiza La otra No, la otra tiene unos rollitos ¿Y usted? ¿Cómo se decidió? No sé Es que Me empecé a sentir Solo Siempre es así Sobre todo Los domingos por la tarde ¿Cómo se congestiona La línea Los domingos por la tarde? Solo Necesitado De una mujer Sexo Ya lo sabía ¿Quieren sexo? Todos quieren sexo Fue así Un accidente ¿Cómo? Bueno, que yo en realidad Trato de arreglarme solo Hoy en día Hay todo tipo de estimulantes Y uno En fin Uno puede satisfacerse Pero bueno No Ya sé Ay, no lo puedo creer Se le rompió La muñeca inflable No sabía dónde Ponerle el parche Ay, por favor Vaya a la esquina Y digire de la luz Ah, sí Qué piota Ella viene y la ve usted ahí Y se piensa que estuvo Chateando dos años Con una lesbiana Que le mandaba foto del hermano Por favor Mire, usted tiene una cita Y yo otra No nos arruinemos el pastel, ¿sí? Mire quién habla De arruinar el pastel Uno conoce tanta gente Tanta Pero tanta Tiene tantos amigos Que le dejan guiños Y buena onda Y que lo tratan bien No todos tienen buena onda ¿Hay cada uno? ¿No? ¿Hay tipos que lo maltrataron En el chat? No A mí no A una amiga Así nació la ley Del chateador maltratado Soy una de las mentoras De esa ley Se habré ido a las marchas Entonces, ¿ustedes? En defensa de mi amiga fui No sé si me entiende Mi amiga Perdón ¿Y cómo la maltrataron Su amiga? No Nada Es que Pero que es un tipo Que contara a un desconocido Ah, claro La señorita se juega El chat Pero yo soy un desconocido Sepa usted Señor Que yo hoy Tengo una cita Con un señor Que conozco hace Tres años Tres años Tres años Que vi crecer A sus hijos Las filmaciones Del bautismo Del sobrinito Las fotos De la casa Que se estuvo haciendo En Córdoba He sido testigo De toda su vida En estos tres años Sé más de él Que él mismo Pero parece que no vino Y por ahí Parece que tampoco ¿Quiere que me vaya? ¿Quiere que me vaya? ¡Adivinó! ¡Adivinó! Y si no se va Luego de nuevo, ¿eh? Haga lo que quiera Mire, ¿se da cuenta? El chat es más higiénico Yo ya lo hubiera eliminado a usted Pero estamos acaparados Frente a frente Y no puedo Sí Más higiénico es No sé qué aboca Ojalá no venga Porque no sé si elegí bien Esta semana encima Tenía 14 niños Y 23 solicitudes ¿Usted tan solicitado? ¿Subió su foto? Sí, por supuesto En el perfil Y más también Eso es lo que digo yo Los hombres están sobrevaluados ¿Y esto es de qué? Ustedes después Hacen las maltratadas Lo sospecha, papá Usted es un chateador Maltratador Lo voy a denunciar Mire, señorita La huchita 24 La huchita 24 Yo a usted no la maltraté Esto fue un accidente Le ofrezco otra vez Le compro un vestido nuevo Otro accidente Bastante torpe usted, ¿eh? Ah, mire la maltratadora Me está diciendo torpe ¿Y? ¿Cómo se me dice un tipo Que me tiene una gaseosa En mi vestido? Y que, perdóneme Pero no lo puedo creer ¿Cómo hizo para pincharla? Mire, no hablo De mis relaciones íntimas Primero con desconocerla No puedo creerlo La pinchó dos veces Por lo menos ¿Querés saber? ¿Querés saber cómo hice Para tranchar a violeta? ¿Querés saberlo? Ven, ven, ven Acá tenía que haber música De terror ¡Papá! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me pisó! ¡No se da cuenta! Estoy quieto por todo, señorita Es que venía a cuidar O que le... Encima que llevo tarde El tren ¿Y a usted? Todos los días se tira alguno del tren Yo también llegué tarde ¿Usted también llega tarde a una cita? Igual La verdad Era una relación desgastada ¿Muchos años juntos? Sí Digamos juntos, no Conectados Ah Sí Como nosotros Y sí Las relaciones se desgastan Con el tiempo, ¿vio? Sí Dejamos pasar mucho el tiempo Es que hay tanta gente, ¿vio? Tanta gente en la línea que Mejor así Mejor así ¿Usted cree? Sí Seamos honestos Mejor Démosle las gracias al suicida Al tipo que se tiró en la ría Porque si no Hubiéramos llegado a tiempo Pobre, ¿no? Y tanta gente sola Sí Tiene razón Tanta gente sola Ya tengo ganas de ir a mis contactos Yo también ¿Cómo acompaña esto de chatear, no? Y sí Considero que no existe mejor compañía ¿No le parece? Gracias a todos Los autores Bueno Vengan los autores Ven y Susana Que también es Y sí Vas a hacer equipo Póngase así Porque yo así me quedo acá Así Gracias Vení, vení No, no Si no Gracias Vení, vení Vení ¿Están todos? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están acá? Va Aposterioridad 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 es una Cada dos años Se saca el libro Bueno, entonces Bueno, yo le agradezco A los actores A Bárbara y a Jorge Un trabajo así Duro Y con un vestuario impresionante Es una producción Que no se me parezca Con mi lengua Sí El sonido Mayor precio Que lo vamos a estudiar Cuando tuvimos un reator De sonido Claro No salió de uno Fue un trabajo parejo Todo mal Bueno Bueno, no, no Les agradezco a ustedes Haber venido A vos No, por favor Y como siempre Bueno, vamos a seguir Todos los últimos viernes De cada mes hasta noviembre Vamos a seguir haciendo Estos encuentros Que los invitamos Bueno, que no hayan Que participaran Que vengan Que vuelvan Y toda esa historia Me dió la comida Un salitaria Como el aire Me parece que viene bien Dándonos una ducha Aguante Gracias 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 Gracias